Acá exhibimos las cosas antiguas, las limpiamos, las mantenemos, siempre con guantes y las intercalamos al lugar y todo. Ustedes se encargaron primeramente de recolectar todo este material, ¿no? Sí, sí. Que fueron casa por casa, en el pueblo, llamaron a la comunidad a que acerquen, a que donen. Sí, fuimos preguntando ahí quién quería colaborar y algunos fueron sumando. ¿Y después qué días se acercan a realizar este trabajo de ordenamiento, de limpieza? Los jueves. ¿Los jueves por la mañana, por la tarde? Por la tarde. Por la tarde. Vienen, juntan todos los elementos y ahí comienzan a organizarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tipo de elementos hay acá adentro? Bueno, hay cortada de pastas antiguas, lanzallamas y después piedras de cazar animales. Bueno, después todo lo... cosas de cazamiento, bautismo. ¿Hay de todo un poquito? Sí, de todo. Franco Fleitas. Bueno, contanos, Franco, también. La gente se acerca los domingos, como nos contaba María, y después, ¿cómo sigue el recorrido aquí dentro del museo? Sí, se acerca cuando hay una coordinadora y, bueno, los coordina y le va guiando de las cosas que hay acá y le va mostrando un poco de toda la historia de Clarita. Bien. Bueno, son todos elementos de vecinos de la Clarita, ¿no? Sí, sí, son todos elementos de acá. Nada, la gente tiene recuerdos de su abuelo, de sus padres y lo quiere dejar acá para exponerlo adelante, hasta para que toda la gente venga a verlo. Exacto. Y como nos contaba tu compañero, ¿cómo fue el trabajo previo? ¿Cómo lograron de que la gente de la Clarita acerque los elementos? No, la profe María Rosa con un señor que se llamaba Pablo Barón, fueron pidiendo que si tenían cosas de recuerdo antiguo, valioso, que querían colaborar con el museo, lo podían alcanzar acá y iba a ser mostrado para la vista del público. Bien, algunos fueron donados y otros son prestados, ¿no? Sí, sí, son donados y prestados, sí. Bien. Bueno, ¿les gusta este trabajo de venir los jueves, de dejar en condiciones el museo? Sí, sí, está bueno. Todo lo que sea fuera del aula viene bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿tu nombre? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Martina me llamó. Bien. Bueno, contanos Martina un poquito más de los elementos. ¿Cuál es el elemento más antiguo, lo que más le ha llamado la atención al momento de armar este espacio? Bueno, hay muchos elementos. O sea, de distintas... ¿Distintas épocas? Claro, distintas épocas. Hay fotografías muy viejas y muchos elementos de medicina, de la vida diaria. Bueno, nosotros los limpiamos, que se limpian con goma. Eso te va a preguntar. ¿Cómo es el proceso para limpiar? Bueno, con guantes y cubrebocas siempre. Se limpian con rayadura de goma, tallándolos con cuidado de no dañarlos. ¿Y cómo está organizado y armado? ¿Eso también fue idea de ustedes? ¿De dónde va cada objeto? ¿De los stands? Sí, más que nada de la profe salió y de ellos que lo organizaron y armaron todo esto. ¿Y qué opina del pueblo? ¿Los vecinos que se acercan les gusta ver sus objetos acá exhibidos, ver su historia? Y yo creo que sí, que para todos es lindo conocer sobre lo que pasó antes y todo lo que fue eso. Porque está bueno, porque yo pienso que en este museo hay una parte de cada habitante del pueblo al dar sus objetos. Y creo que es muy interesante ver el pasado de las personas. Bien. Y está bueno también que la escuela, que el nivel secundario, que los chicos comiencen ya también a participar en esta historia. Está muy bueno eso. Bien. ¿Los jueves es el único día que vienen o todos los días hablan un poquito del museo, de su historia? En las escuelas a veces con la profesora María Rosa y los encargados proponemos, o sea, los jueves caeríamos. Y nos turnamos los cursos para no venir todos, porque somos muchos, nos turnamos cada jueves. Un montón. También un día vino la escuela primaria a ver. Y como estábamos limpiando los objetos nosotros. También hay un montón de cosas, así que para seguir viendo y limpiando. Hay muchas cosas por sacar aún, por ver. ¿Ustedes seleccionan o está todo exhibido? Todo lo que dona al pueblo está todo exhibido. Está todo exhibido. También fuimos, vamos casa por casa, antigua, preguntándoles quién eran los dueños, quién vivían y de qué hacían. Eso también lo vamos escribiendo en la computadora y vamos haciendo una carpeta de eso. Todos los vecinos, imagino que todas las casas, todos los vecinos deben tener algo para mostrar, algo para dar, algo de sus abuelos, de su familia, ¿no? Claro, sí. Un montón. Un montón. ¿Tu nombre, cómo estás? Franco Benay. Franco. Bueno, ¿disfrutás de venir acá, de ordenar, de limpiar? Sí, está bueno. ¿Está bueno para salir de la escuela o no? Sí. Invitan a la gente, a la gente que se quiera acercar, que esté mirando de otro lugar. ¿Qué día y en qué horario se puede acercar al museo? Los domingos, los domingos no me está abierto. Últimamente los domingos. Sí. Muy buenos días para todos, así es. Los esperamos en el museo para que ustedes puedan también deleitarse y conocer, más que nada, lo que es el patrimonio cultural de La Clarita. Para todas las colonias y las ciudades vecinas los esperamos. Y quiero felicitar el trabajo de la profesora, de María Rosa, y de los chicos que sin ellos esto no podría ser posible, así que no estarían ustedes acá. Así que es muy valioso de parte, como la rectora de la institución, humanamente la felicito. Y a los chicos también por el compromiso, porque ellos también, si bien es una materia, ellos lo hacen de corazón. Como te contaba en el trabajo de hay que ir casa por casa, documentar, como dicen las chicas, y agradecer a todos los vecinos de La Clarita por las donaciones y por los préstamos que están haciendo para que este museo crezca y así toda la comunidad, no solo de acá, pueda venir a verlos.